Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí a la Escuela de Música Francisco De Sico, estamos con su director, que bueno, como siempre ellos están trabajando, no importa que sea enero o febrero y bueno, y se vienen obviamente inscripción, reinscripción bueno, me va a explicar él específicamente exactamente qué es así que bueno, primero muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, sí Bueno, como te contaba hace un ratito nuevamente abrimos las inscripciones y reinscripciones para aquellos chicos que vienen participando y estando en la institución ya hace unos años, y aquellos que quieren ingresar por primera vez esto es, hemos abierto una inscripción en diciembre lo volvimos a abrir en febrero, como hacemos todos los años está abierta la institución todos los días, de lunes a viernes de 8 a 12 son las inscripciones y por la tarde de 15 a 20 horas bueno, está invitado todo aquel que quiera es tanto para niños como para adultos y la oferta es enorme lo que tenemos en este momento, tanto para chicos como para adultos para adultos pueden participar de canto, del coro de las clases de lutería, aprender a construir y reparar instrumentos lo que es la parte tecnológica, que es la grabación y masterización guitarra para adultos, batería para adultos bueno, me olvido algo más seguramente y para chicos lo mismo, a partir de los 7 años tienen 2 años que es iniciación 1 y 2 y luego pasan tanto puede ser coro como instrumento o ambas cosas la parte instrumental es muy amplio a veces no tenemos cupos para todo pero la gente se tiene que acercar aquí para eso también abrimos el año pasado y hay un cupo muy chiquito lo abrimos en septiembre y la verdad que fue un éxito total pre-iniciación, que son niños y niñas de 4 a 6 años se nos llenó el año pasado no tenemos mucha capacidad, justamente para eso son 2 clases semanales pero también está abierto por ahora, un poco de lugar a esto estoy esperando que se reinscriba la gente que estuvo el año pasado así que bien, bien, contentos con todo eso con muchísimos proyectos para el año trabajando, no hemos cortado en todo el verano así que preparándonos para el inicio de clase en cada una de las actividades que aquí se desarrollan así que no, bien, contentos y como te mostrabas un ratito también felices también con lo que es la parte de lutería construcción y reparación de instrumentos musicales que el 7 de marzo cuando empiecen aquí las clases se va a hacer la apertura simbólica de nuevos salones con los que no contábamos además de a poquitito se va a ir incorporando nueva gente a dictar clases, no es sencillo porque hay que formar gente y bien, bien, la verdad que muy bien bueno, ahora este sábado justamente participamos en La Plata en el Estadio Único con un stand, creo que somos la única institución de salto que participa con motivo del aniversario de la provincia de Buenos Aires la provincia organiza un festival enorme en el estadio y ahí vamos a estar con estos banners que están atrás nuestro con una guitarra de concierto que se construyó acá un ukelele que se hizo acá, un charango y herramientas y reparaciones mostrando lo que se hace en salto, lo que se está haciendo aquí esto que es de todo, no es nuestro, es de la gente que es la Escuela de Música Municipal pero además la Escuela Municipal de Lutería bueno, sabemos que entonces ustedes vienen trabajando hace muchísimo pero que este año 2023 también tienen muchísimo trabajo mucha gente aquí adentro como cada año y además esta obra que se está llevando a cabo que también es un objetivo para este año bueno, sí, es uno de los tantos yo te menciono esto, pero hay muchísimos proyectos en los que estamos trabajando este es uno importante que es la Escuela Municipal de Lutería como decimos siempre, es la única escuela municipal municipal del país, no hay otra esto es construcción y reparación de instrumentos musicales y sobre todo porque es una salida laboral importantísima porque no hay luthier en la Argentina no hay en el mundo y además es una especialización bueno, la gente en general no se conoce el tema pero hay luthier de guitarras hay luthier de violines y violas hay luthier de clarinetes y saxos cada luthier se especializa en algo acá estamos trabajando maderas y cuerdas tenemos proyectos además mucho más adelante de trabajar con bronce pero es toda otra complejidad y bueno contento con todo esto porque además le permite a Salto además tener todo un reconocimiento a partir de esto porque lo que viene a futuro lo que yo sueño es muestras encuentros de luthier a nivel nacional aquí en Salto y después tener trabajo para la gente porque no hay como te decía, no hay luthier no hay gente que maneje el tema que pueda reparar hay que mandar a Buenos Aires o a Rosario o a Más Lejos o a La Plata y además del traslado lo que se cobra es muchísimo Podríamos decir entonces que para el 7 de marzo que es la fecha que empiezan las clases aquí también es probable que tengamos ya la obra finalizada lo que es la parte que va a ser de luthiería No, no la obra va a estar finalizada ese día sí, sí es el 7 de martes 7 18 horas tenemos el horario yo te lo puedo decir así que están todos invitados a esa hora es el acto oficial de apertura de clases y el corte de cinta por las nuevas aulas de luthiería Impresionante Hablaste un poquito sobre estos que están iniciando que son los más chiquititos que tienen como un cupo ahí limitado, chiquito pero bueno que es importante también que se sepa ¿qué abordan en esa iniciación? Bueno el trabajo es todo juego se hace el mismo trabajo o similar al que se hace a nivel inicial es eso trabaja con aros con bastones con distintos elementos con el cuerpo y esto que es todo un juego bueno siempre se juega acá a todas las edades los adultos también juegan acá pero con los chicos de esta edad lo que se trabaja bueno trabajás desde el ritmo con el cuerpo trabajás el tiempo la noción de tiempo cuando estás caminando te estás trasladando la noción de espacio la motricidad fina motricidad gruesa que te va a permitir después cuando vos toques un instrumento musical que ellos los tocan percuten golpean de acuerdo a las condiciones y la edad que tienen tienen esa motricidad y se condicen lo que están tocando con eso esa es la idea bueno eso es lo que cantan por supuesto como pueden y bueno este año se han mostrado acá en la sobre la avenida Mita hicimos el cierre y aparecieron hicimos su primera presentación en público con respecto a los adultos hablamos también siguen habiendo clases de canto si si las clases de canto siguen dándose como a veces se dan en distintos lados porque no alcanzan las aulas aquí así que lo que es canto se hace en en el este el Museo Rincón de Historia que bueno desde ya estamos agradecidísimos con el museo con Oscar Quiñones y con toda la gente de la comisión que nos cede ese espacio como de la misma manera el coro de Bicentenario funciona en la escuela 29 en la EP 29 bueno lo mismo agradecido con la institución bueno no te voy a nombrar a todas las instituciones con las que trabajamos pero es así el coro que vos me preguntabas funciona allí por ahora sigue estando igual los días viernes desde las 18 horas y edades no hay ni tampoco hay que ser un especialista en canto alcanza con cantar en el baño para que vengan acá y se animen a soltarse y soltar la voz excelente excelente me encanta entonces y continúan como siempre con ese trabajo articulado con las instituciones educativas si 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 seguimos trabajando con me voy a olvidar de algunas como te dijo la EP 29 con la secundaria 1 con el colegio parroquial bueno me voy a ir olvidando de varias de varias pero si si te dimos con ese trabajo donde profes nuestros van a las diferentes instituciones con la secundaria 2 ahora me acuerdo también profes nuestros van allí y los chicos cuando de esas escuelas cuando tienen determinado nivel y quieren venir aquí a la escuela de música para profundizar el conocimiento siguen por acá perfecto perfecto bueno Andrés recordanos sobre las inscripciones y reinscripciones bueno las inscripciones y reinscripciones son los días de lunes a viernes hasta el 17 de este mes viernes 17 horario de 8 a 12 y de 15 a 20 horas bueno están todos invitadas invitados la idea es pasarla bien y no otra cosa excelente bueno felicitaciones muchísimas gracias no gracias a ustedes muchas gracias gracias a todos gracias a todos